Bienvenidos y bienvenidas a Notiu, el noticiero federal universitario, donde vos te vas a enterar todo lo que sucede en nuestras universidades públicas. Vamos a los títulos del día de hoy y ya arrancamos con Notiu. Se desarrolló el Foro Internacional por los 70 años de gratuidad universitaria. Para realizar verdaderamente el derecho a una educación superior de calidad, es importante que la gratuidad se complete con otras medidas destinadas precisamente a garantizar la buena supervivencia durante los cursos de estudio. Miles de estudiantes participaron de la Expo UNLP 2019 en La Plata. Eso es lo que nosotros queremos ser, una fábrica de oportunidades para todos, con una vocación fuertemente inclusiva, entendiendo que la educación vale si es para un pueblo. Paleontólogos de San Juan descubren ejemplar de 230 millones de años. El hallazgo del cebroterio en Argentinos, que es este nuevo reptil mamíferoide de Ichigualasto, es diferente a los otros. Se presentó un libro sobre la historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El libro tiene una estructura bien dividida entre lo que es la historia específica, cronológica, institucional, y luego una cantidad de experiencias personales de parte de muchos de los docentes, no docentes. Este espacio que se abre aquí en La Guadera es importante para que se pueda mostrar, inclusive se pueda hacer un poco de cultura y se pueda enseñar. La Universidad de Luján prepara un debate de candidatos a intendente. Y gracias a la gestión que realizan las universidades nacionales, al servicio que cumple, es garantía de cuanimidad y de credibilidad. Y comenzamos esta edición compartiendo una información del ZIN, porque se desarrolló el Foro Internacional Universitario, conmemorando los 70 años del aniversario de gratuidad universitaria. Y ahora vamos a mostrarles un resumen de lo que fue este evento organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Bueno, esta conmemoración que hacemos a 70 años del decreto que estableció la gratuidad de la educación superior, tiene que ver con poner en relevancia, darle la importancia que corresponde a este que creo que, como dije antes, es el segundo hito fundacional de la política de educación superior en la República Argentina. Argentina fue, en términos prácticos, el primer país en el mundo donde la gratuidad fue establecida por sus leyes, por sus reglamentos. La gratuidad fue un intento de democratizar política, social y culturalmente el país. Permitió cambiar el componente de la clase dirigente, los sectores populares empezaron a llegar al lugar de responsabilidad. Fue un instrumento de democratización cultural, permitiéndole a los sectores populares que accedan a un cúmulo de conocimientos culturales y científicos al cual no tenían acceso. Y fue un instrumento de igualación social. Y la educación permitió que ricos y pobres se encuentren en un mismo ámbito y que los pobres asciendan y mejoren sus condiciones de vida. Bueno, yo creo que es una condición necesaria para garantizar derecho a la educación, para garantizar igualdad de oportunidades, para garantizar una universidad que sea accesible e inclusiva. Creo que no es una condición suficiente, pero es sin duda una gran herramienta para democratizar la educación superior. La gratitud universitaria ha tenido un impacto social y educativo en la Argentina y yo creo que cultural también. Social porque ha permitido que una gran cantidad de chicas, de chicos que no llegaban a la universidad y que en otros países siguen sin llegar. Y me parece que cultural también porque que lleguen, aunque no todos se reciban, pero que lleguen muchos a la universidad, nos ha permitido construir una sociedad menos clasificada, más plebeya. Y a mí me parece que eso tiene un valor enorme. Yo estoy orgulloso de vivir en una sociedad que es así. Más allá de todos los problemas que tiene, eso es un haber que tenemos. En el gobierno de Perón, que es el que establece la gratuidad, también se hicieron, se llevaron adelante otros procesos políticos y sociales y educativos claramente que sostuvieron ese fenómeno. Fue desde ese momento hasta hoy la gratuidad sumada a esas otras características un elemento de distribución del conocimiento, de distribución equitativa de la renta, del ingreso del poder, del poder político. Y nosotros creemos que es un sostenimiento, una cuestión basal de nuestra sociedad. La gratuidad ha sido fundamental. De mi punto de vista personal, fundamental porque mi abuelo era muy pobre, del interior de Córdoba, vino como migrante al Gran Buenos Aires y sus hijos, mi padre en particular, pudieron estudiar. O sea que en algún sentido que yo haya podido cruzar la universidad tiene que ver con la gratuidad. Pero más que nada es un elemento que sin duda genera oportunidades, genera movilidad ascendente y nos permite también sacar recursos humanos de un montón de sectores que de otra forma el Estado no podría disponer. O sea que también es un beneficio social en la gratuidad y no solo para los sectores de menos recursos. Creo que hay que complementarla con buenas políticas de desarrollo, buenas políticas de crecimiento, de industrialización. Pero creo que si nosotros no tuviésemos ese instrumento tan significativo que fue la gratuidad, como fueron otros también, no tendríamos el sistema que tenemos. Yo creo que la gratuidad no está en riesgo. Lo que sí está en riesgo es el proyecto del país a partir del cual la gratuidad tiene sentido. Porque yo estoy convencido que hoy la gratuidad no se va a tirar para atrás porque tiene sanción constitucional. Ahora en un país que tiene 10% desempleados, más una tasa de subempleo y marginalidad cercana al 40%, ¿de qué sirve, insisto, la posibilidad de ir a la universidad cuando 4 de cada 10 argentinos no acceden a los servicios sociales básicos? Tenemos gratuidad, pero no tenemos beca. Que la gratuidad es un derecho, que los derechos no son reversibles, pero si no se avanza con beca, no vamos a lograr que los jóvenes provenientes de los hogares de menores ingresos cursen estudios de educación superior y en particular universitario, progresen académicamente, se reciban. Hoy la tasa de egresos de ese grupo social es solamente el 6%, o sea, egresan 6 de cada 100 estudiantes de bajos ingresos. Esto nos quiere decir que somos un país que también en materia universitaria somos muy inequitativos. Lo que me llama la atención es la invisibilización que durante décadas ha tenido el impacto que tiene la gratuidad en nuestro sistema. Y es importante que la gente sepa que hoy un experto internacional como es Francesc Pedro, nos estuvo explicando que es una rareza en el mundo que no haya que pagar. Y eso tiene mucho que ver con la concepción de la educación como un derecho, algo que los argentinos tenemos que luchar para que se mantenga. Porque hay una presión enorme de gente que quiere ganar mucho dinero pensando que la educación, en particular la educación superior, tiene que ser una mercancía o un servicio como es la internet, como son los seguros, y que por lo tanto contra lo que ellos consideran una prestación de brindar educación, la gente tiene que pagar. Pero más que eso, lo que buscan en realidad es considerar a la educación como una actividad lucrativa. Y creo que si Argentina cayese en esa trampa, en particular si América Latina, y hay ejemplos de que esto ha pasado en América Latina, entonces lo que vamos a experimentar es una limitación de las oportunidades para nuestros ciudadanos y ciudadanas. La educación como un derecho es algo fundamental para el desarrollo de un país. Y en nuestras universidades, las autoridades de estas instituciones, los docentes, no docentes y también los estudiantes, luchan a diario por mantener esto en pie. Y ahora nos vamos para la capital de la provincia de Buenos Aires, porque en la ciudad de La Plata se realizó la Expo UNLP 2019, un evento que reúne a muchísimos jóvenes que se encuentran próximos a elegir una carrera universitaria. Veamos ahora un resumen de lo vivido en una semana muy intensa donde la UNLP salió a ofrecer toda su oferta académica. Todo es alegría en estos días porque, bueno, porque es auspicioso que haya tanta juventud curiosa, que venga a enterarse qué es la universidad pública, qué le puede dar, cómo lo puede contener, cómo lo puede hacer crecer, cómo puede hacerla formar parte de su futuro y cómo puede darle más oportunidades. Y me parece que eso es lo que nosotros queremos ser, una fábrica de oportunidades para todos, con una vocación fuertemente inclusiva, entendiendo que la educación vale si es para un pueblo, si no para una elite. Y eso es lo que nos ha llevado a este proceso de todos estos años. Esta es la decimoséptima Expo. Yo no me perdí ninguna. Y pensábamos exactamente lo mismo. Con lo cual quiere decir que la universidad va encontrando su norte, lo va consolidando, lo va expandiendo, lo va haciendo propio en toda la dimensión de sus distintos claustros y eso va multiplicando el compromiso. En la medida que sepamos que la formación en educación superior significa comprometerse toda la vida con el conocimiento, pero vamos a poder aportar mejor a que nuestros pares, nuestros convecinos, también se animen sin límite de edad a participar de la universidad pública, a usarla, a sacarle el jugo. Y si no es con una carrera de grado, será con un oficio. Pero la universidad pública quiere comprometerse con su sociedad de la forma que mejor lo sabe hacer, que es impartir conocimientos y valores. Y ahí veíamos la masiva concurrencia de jóvenes que fueron al pasaje de Ardo Rocha de la ciudad de La Plata recorriendo y hablando con los estudiantes y docentes de las distintas facultades. Y los paleontólogos de la Universidad Nacional de San Juan realizaron el descubrimiento de un ejemplar antecesor de los mamíferos que fue encontrado en el conocido Valle de la Luna. Con una edad de 230 millones de años, su cráneo se asemeja a la ardilla Scrat de la película La Era de Hielo. Lo compartimos. El Parque Chigolasto en el Departamento Valle Fértil es una fuente inagotable de novedades científicas paleontológicas, como ahora que investigadores del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan publicaron en una revista internacional el hallazgo del cráneo de un antecesor de los mamíferos que vivió allí hace más de 230 millones de años en el periodo Triásico. Bautizado como Pseudoterium Argentinus, su cráneo se asemeja a la ardilla Scrat de la película La Era del Hielo. En ese momento todavía no existían los mamíferos. Existían grupos de reptiles, digamos, que tenían características donde iban evolucionando pareciéndose cada vez más a un mamífero, pero todavía no existían como mamíferos. Y hace 231 millones de años eran animales que estaban todavía bastante alejados del estalío ese cercano a mamíferos. El hallazgo del cráneo argentino, que es este nuevo reptil mamíferoide de Ichigualasto, es diferente a los otros y es que está mucho más evolucionado y mucho más cerca de ser un mamífero que los demás animales que vivieron contemporáneos o junto con él. El hallazgo fue inesperado porque los paleontólogos habían encontrado fósiles de otras especies en Ichigualasto en la campaña del año 2006 y trabajaban en el laboratorio sobre la roca en que yacían esos huesos, pero observaron algo así como un pequeño colmillo y era una pieza del cráneo del antecesor de los mamíferos. Dada la importancia de este hallazgo y que la preservación es extraordinaria, es muy buena la preservación, no todo se preserva con esta calidad de reemplazo, hicimos estudios en un CityScan, que es un tomógrafo, como el tomógrafo medicinal, nada más que es un tomógrafo especializado para fósiles, tiene una altísima potencia y resolución que no la tiene un tomógrafo para seres humanos o para animales. Entonces, esto se hizo en la Universidad de Texas y el estudio de esas tomografías computadas, que son cortes seriales que se hacen del cráneo, nos permite ver su interior sin destruirlo al cráneo, sino habría que romperlo para poder ver cómo es por dentro. Entonces, nos permite ver caracteres que a la vista, a simple vista, no se pueden ver. Como, por ejemplo, hemos podido reconstruir cómo era todo el oído interno de este animal y es uno de los caracteres que tiene muy evolucionados hacia el estadio mamífero. El hallazgo de esta pieza ahora forma base de la colección de fósiles del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Y se considera, además, que este trabajo de investigación científica aportará bastante al conocimiento de cómo evolucionó el origen de los mamíferos en todo el mundo. Y momento de irnos a una pequeña pausa, pero no te muevas de ahí porque enseguida volvemos aquí con esto que es Notiu, el noticiero de todas las universidades públicas de nuestro país. Gracias por ver el video.